No puedo creer esto, ¿cómo pudo decirte todas esas cosas, esa bruja rubia? Si yo hubiera estado allí, le habría arrancado su rubio cabello. Como sea, aquí lo increíble es que... Burak golpeó a Volkan. Sí, Gon, ya no supe qué hacer. Debiste haber visto a Burak, literalmente perdió los estribos. Y Volkan también. Si no los hubiera detenido, no sé qué habría pasado. Amiga, te diste cuenta, dos hombres se pelearon por ti. Así es tan romántico. ¿Qué parte de todo esto es romántico, Gon, ya? Yo me siento muy culpable. Amiga, tú no tienes la culpa de que pelearan. ¿Quieres que te diga algo? Fue un error que le rompieras el corazón a Burak al creer lo que te dijo Chala. ¿Eso crees? Pero si no fue él quien le dijo, entonces, ¿cómo pudo Chala enterarse de todo? Asli, ¿crees que Chala es tonta? Solo piénsalo, te vio con el uniforme de trabajo después de eso. Burak rompió con ella sin dar la explicación. Volkan y Denise se reconciliaron en ese momento, por lo tanto, su relación ya no era creíble. Unir todas las piezas no es algo difícil. Supongo que tienes razón. Claro que la tengo. Heriste sus sentimientos sin razón, solo digo. Gon, ya no digas esas cosas. Se fue de la casa muy molesto. ¿Por qué hiciste que enloqueciera? ¿Qué voy a hacer ahora? Llamarlo, llama. Debo hacerlo, ¿verdad? Dame eso. Apagado. Apagó su celular. Ya, mejor nos vamos. Definitivamente es la chica que buscamos, Hiroshak. No la pierdas de vista. Quiero saber todo sobre ella. ¿Por qué regresaste ahora? ¿Por qué? No puedo confiar en ella. Tengo que contarle todo a mi hermano y a mi padre. Hola, hijo. Hola, papá. ¿Qué te pasó en el labio? Nada importante, papá. Un pequeño accidente haciendo ejercicio. ¿Tú estás bien? Algo te pasa. Volkan, tengo que hablar con Eda. Elchin cree que Eda acepta lo nuestro. Estoy cansado de mentirle a ambas. Fue un error ocultar esta relación desde el principio. Ella ya debería aceptarlo. Te lo dije. Debe hacerte caso. Cree que me acabo de enterar. De lo contrario, estaría molesta conmigo también. ¿Sí, cariño? Amor, ¿qué haces? Dibujando un pastel. Te dije que tenemos mucho trabajo. ¿Debes trabajar más? Así es. Tengo que terminar el borrador esta noche. Es para mañana. Entiendo, amor. ¿Iba a invitarte a salir? Ay, no. No podemos. Y mi mamá no me dejaría. ¿No te dejarías salir con quién, Ashley? Con Gonja. Gonja, necesito colgar ahora. Buenas noches. Ahora siempre soy Gonja. Ashley. No me ocultas nada, ¿verdad, hija? Yo soy tu madre. Puedes decirme cualquier cosa. No, mamá. ¿De dónde viene esto? Dime, ¿con quién estabas hablando? Con Gonja. ¿Pero acaso no estabas hoy con Gonja? Sí, lo estaba. Luego me llamó para ir al cine y por esa razón le dije que no me dejaría salir tan tarde. Está bien, Ashley. Te creo. ¿Eso es para la escuela? No, mamá. Tenemos un pedido para la organización de una boda. Serviremos comida. Solo espero que podamos hacer un buen trabajo. Seguro que puedes, amor. Creo mucho en ti, Ashley. Ambas van a la escuela y también trabajan. Estoy orgullosa de ustedes. Mi niña. Señor, la habitación de la señorita está lista. Arreglé su habitación de la manera en que quería. ¿Quiere algo más? Sí, las cosas de la señora Elchin llegarán. Organízalas todas también, ¿de acuerdo? Claro, señor. ¿Papá? ¿Vendrán mañana? Sí, así comenzaremos a vivir juntos. Genial. Quiero estar feliz como tú, pero no puedo cuando Eda está así. Digo, si ella pudiera ponerse en mi lugar y entenderme un poco, yo sería realmente feliz. Ok, papá. Haré lo que digas. Dejaré a un lado mis prejuicios y estaré a tu lado. Realmente no sabes lo feliz que me hace esto. No quiero que tengamos ningún problema. Bien. ¿Dónde has estado? Te he esperado dos horas. ¿Qué? ¿Me extrañaste? Muchísimo. Es que eres mi mejor amigo. Y quiero celebrar nuestra pequeña victoria. ¿Qué quieres decir? ¿Que todo terminó? ¿Acaso nos queda algo por hacer? Mira, Asli y Burak finalmente terminaron para siempre. Y ya nunca van a volver. Puede que esos dos se hayan separado, pero aún no nos vengamos. Ya basta. ¿Pero qué más podemos hacerle a esos dos? Se separaron y no van a volver. Yo aún no he terminado con él, Chala. Después de lo que Burak me hizo, aún no estoy en paz. Escúchame con atención, Gan. Ni se te ocurra lastimar a Burak. Nunca, de ninguna manera. ¿Lo entiendes? No dejaré que lo toques. No recuerdo haber pedido tu permiso, Chala. No quise decir que necesitas permiso, Gani. Es que no necesitas hacer nada más. Eso es todo. Es como sospeché. ¿Qué es lo que sospechabas? Es lo que querías desde el principio. Que tu amado Burak regresara finalmente a tu lado. Y todos esos juegos, todas esas intrigas, fueron para conseguir eso, ¿verdad, Chala? Gani, me lastimas. Déjame ir. ¿Cómo puedes ser tan tonta? ¿Estás ciega o qué? ¿No ves al hombre que ha estado enamorado de ti desde siempre? Pero sigues corriendo detrás de un idiota que nunca te valoró cuando estaban juntos y que jamás te dará el lugar que mereces en su vida, porque siempre amó a otra mujer. ¡A otra! ¿Eso quieres decir? Bueno, claro. Te amo. Estoy enamorado de ti. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Y unas después. Asli. Dejaste tus suéteres. Mamá, basta. Has estado llorando durante días. Por favor, tienes que parar. Cariño, es que soy tu madre. Mamá, por favor, deja de llorar o no me iré. Asli, sé fuerte. Por favor, sé feliz, es lo que quiero. Ya verás, mamá. Volveré antes de que te des cuenta. Bien. Cuando me instale, haré todo lo posible para que me visites, así que despreocúpate. Asli, hija mía. Emel, ¿qué haces aquí? Está el señor Burak. Tengo que hablar con él. Emel, ¿qué pasó? Que deje en paz a mi hija Sukram. Asli está muy mal y ya no lo soporto más. Emel, yo también lo siento mucho, pero el señor Burak no está en casa. Se fue. Hablaré con él más tarde. La señora Zelda está en el salón ahora mismo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Qué desvergonzada eres! Tenga cuidado con lo que dice señora Zelda. Recuerde que ya no trabajo para usted. Primero vino tu hija y ahora vienes tú, ¿verdad? A mí no me importa su riqueza. Lo tendrán todo, pero no son gente decente. Ni mi hija ni yo queremos quedarnos con su sucio dinero. Por favor, no hable mal de mi hija. Es verdad. Vine a hablar con su hijo. Dígale que deje en paz a mi hija o se las verá conmigo. No lo olvide. Tú trajiste a esa mujer aquí, Sukram. Después de todo lo que han hecho, ¿cómo puedes dejarla entrar a nuestra casa? Emel no ha hecho nada malo. ¿Y tú sigues defendiéndola? ¿Por qué? No lo entiendo. Claro que la defiendo. Emel es mi amiga. Ni Emel, ni Asli hicieron nada malo. Todo esto ha pasado porque usted las menosprecia. Asli se resistió, pero el señor Burak no la dejó ir. Es amor. De verdad se aman, pero usted mide el amor según las riquezas. Si usted continúa así, entonces también perderá a su hijo. Sukram, ¿cómo puedes decir eso? Ya no quiero escucharte nunca más. Tampoco quiero verte. Ahora sal de mi casa. Está bien. Señora Zelda, luego de todo lo que pasó, ya no quiero trabajar más para usted. creyó que podía humillarme, pero no. ¡Emel! ¡Emel! ¿Qué pasó, Sukram? ¿Se enojó contigo y te despidió? Claro que no. Renuncié y le dije lo que pensaba. Nadie tratará así a una amiga mía. Gracias, querida, pero lamento que hayas perdido tu empleo por mi culpa. Vamos, eso no importa. Y ya encontraré algo mejor. Vamos. Está bien. Vamos. Hay que ponerlos en su lugar. Claro. Hola, hija. Buenas noches, mamá. ¿Qué pasó? Parece que estás enojada. Sí, estoy muy molesta. Prometiste que no me mentirías más, ¿ah? ¿Cuándo pensabas decirme lo que te hizo Burak, Asli? Pero, ¿cómo te enteraste? Fui a verlo hoy. ¿Qué? ¿Fuiste a su casa? Y le dije a la señora Zelda todo lo que pensaba. Mamá, ¿pero qué hiciste? Lo que debía hacer. Estoy harta de que nos miren con desprecio, solo porque tienen más dinero. Al final todos somos humanos, ¿no? Burak hizo mal en mentir. No debió hacerlo. Como si no nos fuéramos a enterar. Asli, por eso estabas tan triste, ¿verdad? ¿Eso es lo que me escondías? Así es. Lo puse en su lugar en cuanto me enteré de su mentira. No quiero ni verle la cara. Te prometo que nunca lo volveré a ver, mamá. Cariño. Yo también estoy enojada con él. Pero no te precipites. Uno perdona a quien ama. Cualquiera se equivoca. Yo puedo entender por qué Burak mintió sobre ese asunto. Él mintió para volver contigo. Mentir está mal, pero entiendo por qué lo hizo. Los hombres a veces hacen esas cosas. No es fácil perdonar. Necesitas tiempo. Pero este chico te ama y por eso hace lo que hace. Mamá. No puedo creer lo que dices. Es que hoy por fin entendí que no hay nada que me importe más que tu felicidad, hija mía. Mamá, te quiero mucho. Yo también. Hija mía. Cariño. Ashley, yo solo quiero que seas muy feliz. Vamos, pasa. Toma asiento. ¿Tú otra vez? ¿Quieres que me vuelva loca? Ah, no seas así. Estuve esperando para darte la buena noticia, pero estás enojada. ¿Buenas noticias? ¿Estoy despedida? Porque este lugar empieza a cansarme mucho. Al contrario. Se está volviendo mucho más divertido. Ahora yo soy tu jefe. ¿Qué? No lo aceptaré. No te preguntes si serías mi jefe. Dije que soy tu jefe. No lo entendiste. No quiero que seas mi jefe. Entonces renunciaré. ¿Por qué? ¿Qué pasa conmigo? ¿No puedo ser jefe? No me hagas reír. No puedes manejarte solo. ¿Cómo vas a manejar esto? ¿Y qué? Si tú puedes hacerme ser en un café, yo puedo hacerlo. No es tan difícil. No lidiaré con tu arrogancia. Confía en Volkan y acepté el trabajo. Dijo que no vendrías aquí. Así que búscate otro trabajo. Guau. Yendo a mis espaldas. Lo siento. Trato de alejarme de ti. Pronto también me echarás de la casa. Yo no lo haría. Pero necesito este trabajo para irme. Me iré a la primera oportunidad que tenga. Nadie quiere que te vayas, ni de aquí, ni de casa. Entonces no me hables mucho. ¿Y por qué me llamaste? ¿Qué es tan urgente? Debes ayudarme. ¿Otra vez? ¿Debo mentir? No, se trata de trabajo. No es difícil. Hazlo tú. ¿Acaso estás objetando a tu jefe? Ya tengo cosas que hacer. Si no te molesta, debo volver allá. Bueno, ordena eso alfabéticamente y luego ve. Dije que tengo trabajo. Dile a tu secretaria por qué yo debo hacerlo. No permitiré que digan que no puedo hacer esto. Qué orgulloso. Casi estoy llorando. Está bien. Deja de burlarte de mí y ayúdame. Este trabajo tomará todo el día. Claro. ¿Quieres algo más? Suficiente por hoy. Eres. ¿Hola? La señorita Chala está aquí. ¿Qué? Dígale que espere. ¿Qué está haciendo Chala aquí? Ella no puede verte. ¿Qué? ¿Qué hago? Te esconderás allá y yo me encargaré de sacarla de aquí, ¿de acuerdo? Simplemente no salgas. ¿Alguna otra cosa? No me importa tu novia. Ella ya te conoce. No querrás problemas con ella. No imaginas qué tipo de persona es Chala. Y si nos ve en esta habitación, hará una escena. Y mi madre se va a enterar de esto. Bien, lo haré. Amor, qué linda sorpresa. Qué linda sorpresa. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Estuviste en una reunión? No, iba justo a comer algo. Ven conmigo. Vamos. Bien. Dios, ¿qué fue lo que hice mal? Amor. Bienvenida. Te ves hermosa. Te le agradezco. Estaba aburrido. Querido. Asli no puede ver esto. ¿Pero en dónde está esa chica? ¿En verdad fue despedida? No es posible. Asli no puede ver esto. Asli, estaba preocupada por ti. No preguntes. Estoy atrapada en la oficina. ¿Qué dices? Ahora iré a rescatarte. No, no vengas. Burak fue quien me hizo venir aquí. Él está aquí. Burak, ¿bien allí? Asli, me estoy confundiendo una vez más. Me escondió en la oficina para que Chala no pudiera vernos. Ya sabes, ella pensó que éramos amantes. Ahora entiendo. De acuerdo, te avisaré cuando ellos se vayan de aquí. Es mejor que estés allí ahora mismo. ¿Por qué es mejor? Porque ya deberías descansar un poco. Trabajaré para los dos. Ahora debo irme. Bien. Bien. Bien.